¡Suscríbete al canal! ¿Nosotros? Muy bien. Hay que ponerle el efecto. Sí, ponerle un aplauso y la vaina. Señores, cabe destacar que Andy se ha convertido en un joven muy influyente en la provincia de Peravia. Y no tanto en la provincia, sino fuera, porque debido a lo que ha implementado este nuevo entretenimiento en la provincia de Peravia, en Apopi, hay personas que salen de su lugar de confort para conocer lo que es este ambiente. Conocido, respetado, tanto en el ambiente político como en el ambiente de entretenimiento. Señores, Andy Melo. Bienvenido, Andy. Bueno, y te repito con esa introducción. Juan, ¿qué deciste? Gracias a ti por la oportunidad de saber que no me gustan las cámaras, saber que le corro a eso. Yo fluyo muy bien cuando estoy bien tranquilo, digo lo que sea. Pero cuando ya está uno bajo cámaras, uno se siente bajo un compromiso. Sí. Pero bueno, de tratarse de ti se puede. ¿No? Viendo el crecimiento que has tenido, ya he vivido parte del proceso, se puede decir un 70 o un 60%. Yo diría que un 80. Ya se te puede imaginar. Entonces, viéndolo bien que vas, y eso es lo más importante. Gracias, gracias. Gracias. Cabe destacar, como mencioné ahorita, que no es una entrevista, más bien un conversatorio, de temas que han pasado, que han estado pasando, que se han dado a conocer en el medio del entretenimiento nocturno, figuras conocidas, discotecas, DJs, tu vida personal, tu día a día, cosas que pasan a diario. Pero antes de, queremos saber un poco de la vida de Andy Melo. Andy Melo, un joven extrovertido, nacido en Baní, 24 de abril, que lo generalizan como pueblo nuevo, con deseo de superarse, hambres, hambres de crecer, que todavía no se han ido. Y entiendo que falta mucho. Todavía yo no he explotado ni una cuarta parte de lo que viene. ¿Qué sucede cuando una persona tiene hambre de crecer? Crece hasta un punto que se siente que ha logrado más de lo que tenía y mengo el hambre. No, porque todo depende, el tipo de hambre que tú tengas, todo depende de lo que tú tengas, el norte que tú tengas en tu cabeza, porque el éxito se mide en algo que tú querías hacer y lo hiciste. Tuviste éxito en eso. Lo hiciste bien, perfecto. Te reconocieron por eso que hiciste. Ahora, triunfar. Vivir de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y triunfar? Oh, triunfar es... Esto se puede definir como la batalla y la guerra. Tú puedes perder una batalla, pero la guerra continúa. Son muchas batallas que traen la guerra. Es lo mismo. Tú puedes tener éxito en muchas cosas, pero... No triunfar es lo que tu mente, es lo que tú te hayas propuesto. Real. Eso es cierto. Andy Melo, la niñez de Andy Melo. Una niñez introvertida, bajo perfil. Bien. Aquí tengo que hablar la verdad, ¿verdad? Bien, exacto, la verdad. No hemos jurado, no juramos nada. ¿Eh? No juramos nada. Estuvo buena esa, estuvo buena. Pero, padre, gracias. Gracias, señor, por esta oportunidad. En verdad, gracias. Esperemos que todo salga bien en el nombre de Jesús. Con Dios. Amén. La niñez de Andy. Andy fue un joven. Defínemela en tres etapas. Sí. Tres etapas. Los inicios, término medio y el final. Hay algo que está entre los inicios, término medio y el final. Ajá. Y es introvertido. Andy, todo el tiempo ha sido un joven introvertido. Un joven que no le da miedo arriesgarse. Un joven que siempre quiere estar en el medio. O sea, ni en el medio de cámara ir a eso. Si no, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Hay que estar, vamos a estar. Se han dicho el tiempo que fue un joven que, papi, mami, yo no entiendo, te lo juro. No entiendo. Ajá. O sea, tú fuiste a cacón caliente. O sea, tú fuiste a cacón caliente. Y de que, oye, tiene que comer. Ya la comí a Talita y yo agarraba. Y si yo estaba jugando pelota en la calle o donde sea, yo agarraba y me comía dos cucharas y botaba la otra rapidito. Ay, ya terminé. Y salía corriendo. Yo no duraba dos minutos dentro de la casa. Era. ¿Se puede decir que tú eras el niño lindo de los hijos? No. No. No había favoritismo. ¿Quién nunca ha visto eso? No. Sin embargo, yo fui, o soy todavía, el hijo con... Que yo como que para dominarlo un poquito más difícil. No es el niño lindo. Porque el niño lindo a ese que levantó, a ese que... Tú eras el que más tormento ha dado. Eso mismo. Yo era el que más tormento ha dado. Ahí está mami. No la vamos a meter en la cámara de Chipito. Andy Melo. Ya en su nueva etapa de empresario. Pero tú tienes un background. Tú tienes una historia de vida. Una hoja de vida. Que pocos conocen. O sea, el que ha llegado... Exacto. El que le ha llegado a ti ahora. A Andy el de Napopi. Andy el de Napopi. Te han puesto desapellido. Pero, sí, te han puesto desapellido. Pero el que viene de atrás, que te conoce, sabe que tú tienes una hoja de vida con un récord muy importante. Antes de tú ser Andy el de Napopi, ¿quién era Andy? Pero que ya no era ese muchacho introvertido, sino que creció. Ya es un adolescente o un joven adulto, tiene responsabilidades. ¿Quién era Andy en ese entonces? Maestro, ¿puedo mover esto para acá? Sí, porque han pasado alguna cuestión. Tú sabías, hay que preguntar. ¿Sabes qué? Es un escenario... Es un escenario en mi casa. Sí. Andy. Antes de ir a la cena, Popi, han pasado muchas cosas. Yo fui empleado formal, empleado formal, o sea, perteneciendo a empresas, en tres ocasiones, ganando un sueldo mínimo, trabajando hasta 13 horas al día. Pero todo, todo esfuerzo valió la pena. Porque cada uno de esos esfuerzos era pensando en mi universidad, en pagar. Porque hubo un momento que papi era que me costaba mi universidad porque yo no trabajaba. Ok. Pero papi tuvo que paralizar el pago de la universidad. Yo no tenía donde agarrar. Papi me mandó, oye, a la UAS. Porque la gente cree que yo soy rico, que nací millonario, que me lo... No, 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 no. Nosotros, entre lo que cabe, somos una familia clase media, se puede decir. No nos falta la comida, no tenemos problemas económicos a tal magnitud. Vivimos bien, entre lo que cabe. Y yo entiendo que el esfuerzo ha ayudado a la pena. Como tú te inclinas más acá, tú puedes girar el micrófono para donde esté así, para allá. No, con todo y brazo, si tú quieres, exacto. Y como te inclinas tanto, y es excelente, nítido. Entonces, tu vida no fue difícil, pero tampoco fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. No se puede incluir la palabra no fue difícil. No fue fácil, ¿por qué? Yo sé el esfuerzo que hacía papi. Porque papi lo único que me ha pedido en todo este trayecto de vida es... Que él lo único que quiere es un título universitario. Él lo único que me dijo, el único regalo que ustedes me pueden dar a mí. Un título universitario. A papi en los días de cumpleaños. Papi, ¿qué usted quiere? Papi, le compro a tu papi. No, yo no quiero nada. Yo lo puedo comprar yo. Yo lo que quiero es que ustedes me den la posibilidad de yo vivir... El momento de verlo graduarse. Y así fue. Se fue mi norte. Mi norte fue... Todos se graduaron. Mi hermano ya está en término. Ya yo soy graduado. Soy agrimensor de profesión. Y mi hermana va para la universidad. Mi hermano ya casi está terminando la secundaria. Oye, estos americanos han dañado a uno. Sí, sí. Sí, real. Entonces, ¿se puede decir que tu familia te ha dado el real apoyo? Sí, en todo. En todo. En todo. Aún no habiendo, aún faltando ese apoyo. Nunca... ¿Qué te digo, Juan? Para serte más sincero. Todos dudamos en algún momento de la vida. Y eso pasó cuando el momento que yo iba a invertir en una popi. Papi me sentó dos veces. Papi me dijo a mí, ¿tú estás seguro? Mucho dinero. Y dije, papi, ya la mitad del dinero está ahí. Hay que seguirle dando. Olvídese del mundo. Que salga el sol por donde se entienda. Yo vine sin ni un peso, Juan. O sea, es el miedo que uno tiene que quitarse de la cabeza. Tampoco voy a decir aquí, y a motivar a que personas que tengan dos pesos, voten esos dos pesos. No, no, no. Sabiéndole invertir, hay que invertir a gran manito. Hubo un momento donde tú trabajaste en un lugar de mucho respeto, se podría decir, porque es un lugar que se respeta mucho. La Fiscalía. ¿Cómo tú llegas ahí? Procuraduría General de la República. Sí. Como en realidad debería llamarse. Con una alternación aquí en la Fiscalía Provincial. Sí. Dura dos años y pico ahí trabajando. Fui desvinculado de la empresa. Entendiendo en un momento que, no por poner por el suelo a las personas que están ahí, pero a mi edad, tenía una capacidad inmensa. Se podría decir que de los pocos jóvenes que trabajaban en el lugar, tú eras uno de los más destacados. Se puede decir. Sin temor a equivocarme y sin sonar presumido. Pero surgieron varios inconvenientes con el que en ese entonces era el líder cabeza, el procurador provincial. Y fue que había muchas diferencias entre ambos. Y él como jefe, lo que podía sentir es que un simple mensajero en ese entonces, como yo era, pudiera cuestionarle las cosas que él hacía o sigue haciendo. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Y cuando deciden excluirte del lugar, que ya no eres empleado. Que ya soy desvinculado. Exacto. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué provocó que eso sucediera? ¿Qué provocó que yo saliera? Sí. Ya lo expliqué. Diferencia entre el que en ese momento... Pero no, no, no. Porque había diferencias. Yo creo que para que algo sucediera debe de haber un principio. Pero ya la copa, la gota que rebosó el vaso. Claro, si está dentro de tus posibilidades... Es que no entiendo que haya una respuesta clara para eso porque todo pasó en su cabeza, no en la mía. Ok, ok. O sea, para saber eso hay que preguntarle a él. Entendí. Lo que cuando se redactó el documento que él le envió a la Procuraduría, que yo lo leo, es que yo digo, hey, tienen que investigarnos, esto no pasó así, nada de esto es así. O sea, nada de esto es así. Pasó como él dice. Pero nunca se investigó. Quizá porque solamente yo era un simple mensajero. Él era un... o es un fiscal. En fin. Ok. La gracia a él y al tiempo. Porque sin él no hubiese sido Andy quien es ahora. Luego de eso, ¿qué hace Andy? ¿Cuál es el día a día de Andy? Andy. Te imagino que hubo un cambio emocional y económico. Uf. En ese momento, yo acabando de haber sido desvinculado de la empresa, inicia la pandemia, dos meses después. Muchachos. Normal. Y te lo voy a decir. Dios mío, perdóname. Eso tuvo su pro y su contra en mi persona. Ajá. Porque ahí me limitó a salir, me limitó a hacer vida normal. Yo no estaba produciendo ni un peso. O sea, está bien que la pandemia no afectó a todo mentalmente, emocionalmente. Ey. Pero yo no hice un stop. Yo no gastaba dinero. Yo no gastaba dinero. Yo lo que gastaba era lo mínimo. Entonces, cuando tú haces esa pausa, no hay cómo generar dinero porque tú eres desvinculado de la empresa o de la institución. ¿Cómo tú te haces? Porque pandemia sin dinero y sin salir. Yo entiendo. Por el día de una cuñada, ella me involucra en una ARS. Y yo inicio a trabajar en una ARS en un seguro de salud privado. Y con eso me sostuve durante un tiempo considerable. Que me iba hasta mejor que el trabajo anterior. Gracias a Dios. Luego que tú pasas a eso de seguro, que tú decides tratar de sobrevivir con eso, ¿tú no sigues ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque, te hago esta pregunta, porque hay muchas personas que están viendo el Andy exitoso de ahora. ¿Exitoso? No, 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 no. Esa palabra es verdad. No, 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 no. Escúchame, escúchame. El Andy que ha corrido con suerte. Esa modestia, esa modestia. Cálmamela un poco. Porque realmente no estamos para ser modestos, estamos para ser realistas. Y es la realidad. El éxito que tú estás teniendo ahora, o sea, la gente no percibe el background que tú tienes. Cuando tú pasas de lo de la fiscalía a trabajar a un seguro de... A una ARS. A una ARS. ¿Qué pasó ahí? En ese momento yo conozco a lo que mi socio y mi hermano, que le digo mi hermano, yo el andino. Y salíamos diario, prácticamente, y estábamos en post-pandemia, o sea, estábamos lidiando con la pandemia. No habrían hasta las seis, hasta las doce, en fin. Nosotros andábamos mucho. Y un día nos sentamos, ambos. Y dijimos, hey, estábamos gastando sin producir. En ese momento nosotros hicimos una pausa y nos sentamos. Y él me presenta a un local donde ya le hubiese visitado. Y cuando él me dice el lugar, le digo yo, yo tengo que conocerlo, yo soy de por ahí. Entonces que yo veo el lugar y cuando vamos los dos lo evaluamos. Y digo yo, hey, este es el negocio. Y luego de ahí fue que se inició una popi. O sea, pero antes de eso, yo fui empleado, yo fui empleado en Grupo Ramo dos años y pico. Fui empleado en un minimarket aquí en Baní. Fui empleado en la fiscalía. Yo tuve hasta, de manera indirecta, porque yo era un empleado informal, en salud pública. En los tiempos de vacunación, yo era uno de ellos. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿En los tiempos de vacunación? Claro que sí. Toma un momento. Punto con punto, brother. ¿Qué fue? Sí, Andy. Entonces... En vivo, es todo así directo. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando tú... Tú eras un joven político. Sí, me gustaba. Tú te gusta la política. Pero antes de todo eso, yo te vi a ti involucrado en política. Muy metido en política. Incluso tengo entendido que tú fuiste del PLD y terminaste debatiendo con... O no debatiendo. ¿Cómo se dice? Celebrando con el PRM. Yo celebré en ambos. Tú celebraste en ambos. Sí, porque yo en el PLD fui precandidato a una regiduría. Yo fui precandidato en las internas del PLD. Yo soy peleadita de que tenía un suelo de conocimiento. Pero mis ideales eran los del profesor Juan Bos y el profesor Leonel Fernández en sus inicios. Luego de que la política va siendo cambiante, cambiante, que ya vemos la modalidad, muchas cosas no me han gustado. Y tanto así que en el PLD, cuando hubo el cambio de la ruptura que se dividió en dos bandos, Leonel y Danilo, entonces nosotros quedamos desamparados por ser del equipo de Leonel Fernández. Entonces Leonel decide formalizar un partido aparte. Y nosotros lo que entendíamos era que se nos iba a dar una participación a gran escala dentro del partido nuevo. Y no fue lo que esperábamos. Entonces nosotros como jóvenes que queremos explotar el talento que teníamos, o que tenemos en este entonces... Cuando la tóxica me llama. No, 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 solo son unos muchachos que están haciendo algo allá. Ok. Entonces decidimos marchar al PRD porque entendíamos que había gente jóvenes, con pensamientos jóvenes y con ideas muy frescas. Entonces eso fue lo que hicimos, fue una gran parte del PLD que salió, joven, entre el año de 18 a 35 años, que partió al PRM. Y entiendo que eso le sumó mucho a la provincia. Dentro de ese mismo ambiente te vi compartir mucho con este, con esta gran influencia, con este gran ser humano. Nuestro diputado Luis Baez, el muchachito. Mi hermano. Si vimos una cercanía muy cerrada con ustedes dos, pero que ahora no se ve. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se está trabajando bajo perfil que la gente... Es bueno que las personas piensen eso. Pero yo y Luis tenemos una comunicación prácticamente diario. Él con sus quehaceres, yo con los míos. Pero tenemos una amistad muy estrecha. Él para cosas me llama a mí, para pedirme opinión de lo que sea, que él entienda que yo pueda tener la capacidad de darle una respuesta. Igual que yo con él. Él me ha apoyado muchísimo en los proyectos que yo he hecho. Y yo entiendo que por una persona tener una buena amistad no tiene que estar todo el tiempo andando juntos ni nada por el estilo. Bien. Excelente. Yo entiendo mucho que la vibra, la vibra es primordial. Pero yo lo he visto compartir algo con personas de su entorno, muy a menudo. ¿Por qué no aplicar eso contigo también? Es que lo hicimos en un tiempo. Lo que los dos entendimos, o yo entendí, para no incluirlo, de que yo tengo mis cosas que hacer. Y él también. Él es un diputado que tiene una agenda que agotar. Yo soy un empresario que tengo que estar encima de un negocio. Eso es simple. Entonces, para cliquear el tiempo de un político y un empresario es muy difícil. De dos empresarios es muy difícil. De dos políticos juntos es muy difícil. Es que todo es relativo. Tú como, no te voy a decir como empresario, sino como persona... Jóven luchador que está buscando un peso, dos, para poder sustentar. Vuelvo y te repito, la modestia, cálmalo un poco porque yo te conozco, yo sé quién tú eres, dónde tú vienes. O sea, conmigo no te sale esa modestia. Tú como ciudadano común, lo que está haciendo Luis Páez, ¿cómo tú lo apruebas? O sea, ¿cómo tú lo calificas? Bien. Porque cada político tiene una manera de hacer política. Y la manera de hacer política es con los jóvenes. Con el ímpetu de la juventud, con esa sangre. Y eso lo está haciendo. Eso lo está haciendo. Y entiendo que en las pasadas elecciones, el triunfo que obtuvo Luis Páez fue por eso, por acercamiento que hizo con la juventud. Y fue vital el voto de la juventud en estas elecciones pasadas. Y se dio a ver. Hay algo que acaba de pasar. Y es que se ha hecho un decreto por el presidente de la república. Un decreto, ¿no? Un decreto. Ahora sí. Perdón, un decreto. Eso es paguete. Sí, un decreto. De que el presidente de la república, Luisa Bernadette Corona, cláusuró o cerró negocios en Santo Domingo. Pasado de las 12 de la noche o hasta las 12 de la noche. O sea, después de las 12 de la noche ya no pueden estar abiertos. Tú como empresario, ¿qué opinas tú sobre eso? Bueno, no voy a cuestionar la decisión del presidente. No soy quien para hacerlo. Solamente un ciudadano común y corriente. Ahora sí. Entiendo que para combatir la delincuencia en el país no se necesita cerrarle la entrada que tienen los empresarios de negocios de bebidas alcohólicas o nocturnos, como le quieran llamar, en dicho Distrito Nacional de Santo Domingo. No sé dónde fueron las medidas exactamente. Pero entiendo que así no se va a combatir la delincuencia. Hubo un comunicado que tiró el vocero de la policía. Y fue que ha disminuido. Pero tú no me puedes decir a mí que está disminuyendo por el simple hecho de quitarle dos horas a los negocios de bebidas. No, no tanto dos horas. Que no ha pasado ni dos semanas de eso. Entonces, o nos ponemos los pantalones y enfrentamos esa situación como se debe. O no podemos estropear, lamentablemente, la entrada de lo que pagamos impuestos. Que es un punto muy, muy, muy... Realmente. Es así. Nat Popi. Rustop. Rustop. ¿Qué es Rustop? Azotea. Ok. Lo que pasa es que no hemos maricanizado, Juan. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Hay rumores que dicen de que Nat Popi no es tuyo. Que es de Joel. Otros dicen que sí, que es tuyo. Que tú estás en sociedad con Joel. Otros dicen que tú lo pusieron tus padres. Otros dicen que tú tienes un vaqueo. Que te ubicas desde allá. ¿Qué es realmente la fuente oficial de que Nat Popi se haya creado? ¿Quiénes son los protagonistas detrás de la película de Nat Popi? Si la gente supiera, con el esfuerzo que se hizo Nat Popi, si la gente supiera la raíz de donde nacen las cosas, el mundo fuera muy distinto. Ajá. Y voy primero a responder todo lo que dijiste anterior, para entonces decirte cómo empezó. Que digan todo lo que quieran. Te da igual. Bien yo, mi socio, que es Joel, al saber cómo se hizo y los beneficios que estamos teniendo de él, es lo único. La gente puede decir y pensar lo que sea. Es como cuando te dicen cosas a ti que tú sabes que tú no eres así. Tú inmediatamente vas a decir, él puede hablar lo que quiera. Yo estoy seguro de mí. Y nosotros sabemos cómo nació Nat Popi. Y Nat Popi nació de una manera que hasta yo me sorprendo. Hubo alguien muy cercano a mí dentro de aquí. ¿Puedo decir una anécdota rapidito? ¿Hay tiempo? Sí, sí, tranquilo. Hubo alguien muy cercano a mí, que es una persona económicamente influyente dentro de la provincia. Ajá. Que cuando yo le presenté el proyecto, que ya estaba prácticamente a un 50% en ese entonces. Le digo, tú estás loco. ¿Cómo te vas a meter ahí? Tú tienes que pensar bien. Saque ese dinero de ahí. Bueno, bro, ya yo metí la mitad del dinero. Y hay que darle con todo eso. Y dice, coño, chule malo, tienes que hablar conmigo primero. Cuando él vio el éxito que ha tenido Nat Popi, él se sentó y me dijo, escúzame. ¿Y por qué? Escúzame porque te dije en un momento que no. Y tú rompiste el esquema. Yo te pido excusa. Y yo lo que hice fue que le di un abrazo, porque yo entendí que lo que yo estaba viendo en ese momento, él no lo veía. Que era la experiencia. Él no lo veía y él estaba tratando de cuidarme. Yo no estoy diciendo que no. Porque el mal no me quería ver. Es lo que yo entiendo. Mi mente es tan positiva que yo no entiendo que nadie me quiere ver mal. Pero él me pidió excusa y yo la tomé, pero al final no me la tenía ni que dar. Yo no pensaba ni en eso. Nat Popi se cogió un dinero. Yo tenía un dinero que prácticamente papi fue que me dio. Eso está ahí. No. Pero después que yo estaba metido, fue que papi me dio eso está ahí. Porque papi no sabía la inversión que yo iba a hacer. Yo tenía un dinero que un amigo me dejó ahí. Y fue por una semana. Y él lo sabe. Fue por una semana y él me dijo, Andy, yo voy a irme de viaje y creo que voy a durar una semana, 15 días. Yo tengo un dinero ahí que vendí el carro y cosas así porque yo pienso irme de retirada del país. Y cuando él me dio ese dinero, yo digo, ¿qué yo puedo hacer con este dinero? Lo que yo no puedo es malgastarlo porque ese dinero no es mío. Y la idea de una papita va a irme un tico en popa. Cuando yo y yo nos reunimos, que yo y él me dice a mí, también, ¿cómo pudo agarrar la misma parte que yo? Y yo, hey, vamos a darle. El sol, ¿por dónde que sale? ¿Por aquí o por aquí? ¿Es por ahí? Yo pensé que salía por aquí, que salga por donde le dé la gana. Bárbaro. Normal. Yo nada más dije, si pasa algo, hay que buscar corto prestado y punto. Y que se resuelva todo. Joel. Entonces, eh, un corte. Sí, no, fluye, fluye. Vejo, te doy una entrevista ahora, ¿me llamas para algo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Puedo vamos a sentarnos entonces? Está bien, yo estoy hablando bien de ti ahora mismo en este momento, por eso agarré la llamada. Estoy hablando bien de ti en este momento en mi casa. ¿En mi casa es con Juan Muñoz? ¿Le creas? ¿Que ya llegó la luz? Sí, yo estoy real de aquí donde estábamos ya. Pero ya, que ya estábamos de aquí. Ya estábamos instalados. Está bien. Juan. Ajá. Nos quedamos en Joel, pero para terminarte la parte. Cuando entonces, eh, le dimos, yo lo único que pensé fue, se busqué dinero en el prestado. Entonces, no fue en una semana, fue en un mes que el tipo volvió a, la persona volvió y me dijo a mí, Andy, ya se me complicó, pero en otro día yo cojo para ir allá, porque tengo que hacer una cosita allá para tirarme de por sí. Y yo le dije a esa persona, ok, no hay problema. Yo en ese momento, instantáneamente le colgué a él. Yo me senté con papi. Ajá. El papi yo lo que hay. Yo, el banco me paga probar unos chelitos, pero yo necesito que usted, no sé cómo, no sé si usted tiene o no tiene. Hay que buscar la forma de cuando esa persona llegue. Que ese dinero llegue. Yo puedo resolver con ese dinero, yo no puedo quedarle mal a nadie. Bueno, pues pasó algo, yo fui al banco en esa misma semana. Y fui al banco y hablé con, con el agente de negocio mío, el encreado de negocio. Y le digo que yo quiero saber para cuánto yo aplico en el banco. Cuando él me dijo el monto para el cual yo aplicaba, yo me sorprendí. O sea, papi no tuvo que buscar dinero. Gracias a Dios. Joel. Joel Soto Blandino. Sí, Joel Soto Blandino. ¿Qué significa Joel para ti? En Joel... ¿Qué te puedo decir? Cuando Joel nos conocimos, fue medio de la política. Sí. Cuando Joel me conoce, yo veo que él se queda mirando cercano a mí, yo no conozco a ese muchacho, él no me conoce a mí. O sea, ¿se puede decir que yo conocí a Joel primero que tú? No sé. Sí. Bueno, no sé. Sí. Cuando nos conocimos, Joel lo que me dice, loco, tú eres yo así de año atrás. Yo sí. Entonces él me echa un poquito de su historia. Y como cada persona, muchas personas hablaban bien, mal de Joel, al final yo solamente me quedé con lo que... Yo veía, con lo que yo veía, con lo que él me demostró y punto. Joel, para mí, el hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor que yo, pero Joel para mí es el hermano de nosotros mayor. Porque Joel en tan poco tiempo se ha ganado tanto de mí, que Joel ha sido la persona que hasta ahora, en el medio de los negocios, se ha preocupado más por mí que cualquier otro. Yo era el que está ahí, yo, Andy. Es tanto así que para mi cumpleaños, me voy a dar el nombre de la persona que me quería hacer el regalo. Ajá. Me iban a regalar un guillo muy, 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 muy. Muy por encima. Y Joel me dijo a mí, ahora no. No es el momento. Sí, te van a regalar que te regalen otra cosa. O sea, es la experiencia de él con el potencial mío. O sea, por eso es que nosotros hemos hecho tan buena química. Yo era un tipo perfeccionista, minimalista. Yo soy un tipo de que se hay que resolver, hay que resolver. Y por eso es que hemos quicliado tanto. Yo y Joel no somos rosa y sol, no. Es pleito todos los días. Yo y Joel duramos un tiempo que diario discutíamos. Pero eso fue lo que fortaleció la mitad que tenemos. La relación real. Porque cada quien conoció las debilidades de cada quien, los errores de cada quien. Pero es como yo digo en todos los lugares. Sin Joel no fuera Andy. El Andy que ahora. Pero yo sé que Joel sin Andy no fuera yo el que ahora. Real. Eso va de la mano. Vamos al punto que todos quieren saber. Empezaron la pregunta ya. La pregunta ya no es terminada. La pregunta empieza ahora. Voy a empezar. Suaves y blandas por si me las tengo que tragar. Voy a empezar por lo positivo. ¿Todo es positivo Juan? Sí, todo es positivo. Pero hay cosas que tú la ves positiva, yo la veo positiva. Pero el que no está viendo, la ve como algo fuera de lugar. Lo que mira este de chismoso, de odioso. En fin. Cada quien ve la cosa a su manera. Inspiración personal en lo empresario. Tu empresario motivador. La persona que tú te enfocaste y dijiste, hey, esos son los pasos que hay que seguir. Es el pana. ¿Lo tengo que mencionar? Claro. A él no le gusta que yo diga eso, pero él es mi papá, de verdad. Jeffrey Polanco. Jeffrey para mí, yo lo conocí hace mucho tiempo a Jeffrey. Pero no teníamos la amistad, la sociedad. Porque él es dueño de su negocio, yo soy dueño del mío. Pero hemos hecho negocios mediante sociedades que las hemos hecho juntos. Y Jeffrey Prestige, como comúnmente le dicen, ha sido, en este corto tiempo que yo tengo en el área empresarial, el motor, el espejo en el que yo digo, es ahí que hay que estar. O sea, eso que él está haciendo es lo que tenemos que hacer. No hay que maltratar a nadie. Hay que hacer un buen trabajo. Hay que tener un buen equipo de trabajo. Y hay que saber manejarse, que sobre todo es lo más importante. Y Jeffrey, el poco tiempo que nos hemos sentado, Jeffrey me ha dado puntos que yo le he tomado y lo ha acomodado a mí, porque no tenemos que ser perfectos e iguales. Que me han resultado bastante. Entiendo que esa persona, el que se sienta con él, no tiene una sola palabra que diga de desperdicio. Jeffrey Polanco, para mí, para mí, en el medio del negocio, de Nocturno, es el modelo a seguir. Tú sabes que dentro de ese mismo ambiente, está lo que es el conglomerado de DJs, discotecas. Yo realicé un sinnúmero de entrevistas hace unos meses atrás, donde muchos, en preguntas realizadas, respondieron de acuerdo a sus intereses personales. Pregunté discoteca favorita, discoteca en su mood, DJs que más cobran, discotecas que más pagan. Dentro de ese conglomerado de preguntas, hay unas cuantas que no puedo dejar pasar sin preguntártelas. Discoteca en su mood. ¿En su momento? En su momento. La nueva imagen. La nueva imagen. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que era la nueva imagen, era el arco iris. Y el arco iris en ese tiempo era el arco iris. O sea, era un negociazo. Ahora, que no se hubiese dado a conocer, que no se hubiese dado a probar a la élite, son otros 500. Entonces, cuando vienen a hacer la nueva imagen, que pasan a hacer la nueva imagen, perdón, que le dan ese toque, esa frescura, esa modernidad a la discoteca, entonces es que ellos vuelven y se incursionan en el mood que le pertenece. Porque, no hay duda alguna, es una discoteca que hasta ahora está yendo de maravilla. Felicidades y espero que así siga siempre. Discoteca, trayectoria, que pase quien pase, llegue quien llegue, hay que decir no. No, pero es que eso ni que preguntaba lo prestigio. Es que la imagen puente en su mood, ahora, pro prestigio, nunca ha pasado del mood. Pretirama te abre de viernes a domingo, si mal no me equivoco. No sé si en algún momento... Creo que jueves a domingo. Bueno. Si estamos equivocados, corrijan. Yo entiendo que de viernes a domingo. De viernes a domingo. Pero eso tiene su grupo élite ahí, mi hermano. Esa discoteca no pasa de moda en el sentido de que siempre le están dando el gono al público. Y también es de admirar, que es una de las maneras de trabajar que yo y mi hermano tenemos. Que no se le puede cansar a las personas. Por eso es que Napopi tiene un año y pico, casi dos. Y Napopi todo el tiempo ha venido innovando. Y eso es lo que quizás a la persona le ha gustado. No le damos lo mismo, no somos monótonos. Entiendo. Sabe que con respecto a Napopi se han hecho muchos comentarios, no todos malos, pero sí unos que han preocupado y han alarmado al pueblo consumidor del mismo lugar. De hecho, se ha comentado que en ocasiones hasta tracos se han realizado cerca del área de Napopi. O sea, te pregunto para ver qué ha pasado. Mira, es inevitable, es inevitable de que después de que una persona, un cliente, te salga de tu negocio, es asaltada afuera a una, dos esquinas, tres esquinas del negocio, es imprescindible tú poder tener el control de esa situación. Porque ahora arriba, en el negocio, nunca se ha armado un pleito, ni de botella, ni de cuchillo, porque nosotros hemos tomado desde el inicio hasta la más mínima, hemos tomado en cuenta hasta el más mínimo peligro que pueda pasar con todo eso. Porque lo que le hemos dado a la persona, lo que la hemos motivado y lo que le hemos presentado desde el día uno es que Napopi es el lugar en Baní donde tú vas a recibir una atención diferente, un ambiente diferente. Es una aura completa diferente, o sea, discoteca, sabemos que discoteca es luce, música y pared. En Napopi tú tenías muchos tipos de ambientes y esa no va a ser la excepción. En este cambio que estamos haciendo ahora, pequeñito, vamos a darle algo que Baní no se va a arrepentir durante un largo tiempo. Discoteca más moderna ahora mismo, en Baní, actualmente. Discoteca más moderna, ¿en qué sentido más moderna? Estructura, escenarios, quizás, ¿cómo le llaman a ustedes? Muebles, infraestructura. Eso es relativo, porque si se habla de manera estructural, la imagen está muy bien organizada. Por ser la nato excelente, las columnas, las luces, en fin. Pero vuelvo a Prestige. En Prestige, hasta la forma de las pantallas ya está diferente con un arreglo que se hizo hace muy poco tiempo. Con esto no estoy quitando ni le estoy restando a la imagen, pero vuelvo y te repito. Desde un inicio, el modelo a seguir, Prestige, en mi cabeza. Y no me gusta, o sea, yo no me percibo hasta ahora tener una discoteca a magnitud. Aunque eso no se descarta entre las probabilidades. Pero mi negocio es más tranquilo, más chill, ¿tú me entiendes? Pero hasta ahora, hasta ahora, en manera estructural moderna, están esas dos. Hay una discoteca que ha surgido nueva ahora, que afortunadamente ha estado tocando parte del bizcocho, a pesar de su poco tiempo, que es Míconos. ¿Qué opinas tú de este nuevo establecimiento comercial nocturno que se ha implementado en Míconos? Tú sabes que tuve el placer de conocerlos hace unas semanas atrás. O sea, en persona, lo conocían nada más por fotos y cosas así. Ellos sí creo que me conocían a mí porque me lo hicieron saber. Fran Yelis y Michelle creo que son los propietarios de ahí. Son personas muy humildes. Personas que, a pesar de que son nuevos en el negocio, se dejan llevar. Y eso es muy bueno. Entiendo que el bizcocho es muy, muy grande. En Maní pueden poner 10 negocios más y van a tocar. Van a tocar porque el público de aquí es muy consumidor y apoya, apoya mucho. Apoya mucho. Pablo. Pablo Arias. Pablo Arias. Un muchacho. Pablo, podríamos decir que ha sido una persona muy valiente. Josiador y luchador de la vida. No podemos tapar el sol con un dedo. Pablo ha tenido su alta y sus bajas. Pero se mantiene. Todos. Palabras para Pablo. Tú le hiciste una entrevista a Ali. Creo que cuando, en formas o cosas, él dice La palabra más famosa de cada quien está donde quiere estar. No, no. Eso fue en cosas personales. Tú sabes que te llamé en ese momento y te dije No me gustó esa parte. Había que cortar esa parte a la mujer. Eso es vital. O sea, no sé si fue que se le fue. Si fue. Pero hay algo que la gente tiene que entender. Yo hago preguntas. Y tú, como dueño de la respuesta, tú puedes decirme a mí No estoy apto para responder eso y no te lo quiero responder. Está bien, pero yo te llamé a ti y te lo dije y te lo estoy haciendo público. Exacto. Pero fue como amistad. Juan, eso no se podía hacer. Ok. Y tú lo entendiste. Me dijiste, bueno, Andy, pero yo solamente te hice una pregunta. Y te entendí también. Ahora, Juan. Pablo. Pablo Arias. Yo sí conozco parte de Pablo Arias, que sé que él era promotor, empezó desde los colegios, hacía fiestas para ir a marquesina, tuvo con Jeffrey un tiempo, trabajando con Jeffrey en la discoteca. Y es un fajador. Todo, todo joven que estamos ahora mismo en el medio. Perdón. Todos los jóvenes que estamos ahora mismo en el medio. Hay que felicitarlo. Porque estamos haciendo un esfuerzo extrahumano. Yo sé que él hizo préstamos para hacer la zona. Yo sé que él tocó muchas puertas para hacer la zona. Y es que nada cae del cielo. Nada cae del cielo. Y no, muchachos, que tanto así que hemos sido socios también en actividades de grande magnitud. Como lo fue la fiesta de Semana Santa en Ibiza, para el Maldocoa. Entonces, con Pablo, muchas cosas buenas para él. ¿Qué edad tiene Andy? Andy. Andy tiene 28 años. 28 años. 28 añitos, añitos. Con respecto a eso te lo voy a preguntar después. Tranquilo. Andy, DJ que tenga... Yo pensé que esos temas no se me han tocado, pero... No, se van a tocar. Se están tocando, de hecho. DJ que tenga sus méritos. Que tú puedas decir, tiene mi respeto. Yo sé que todos gozan de tu respeto porque al final todos son trabajadores. Cada quien tiene su cualidad. Sí, pero hay uno que siempre saca la cara por los demás. Ya sea en nivel de talento, a nivel de trayectoria. Siempre hay alguien que representa, siempre hay alguien que sobresale. Para ti, ¿quién? Pero que eso le sale como... Haciendo el trabajo que yo hago. Exactamente. Hasta ahora mismo es Chaveto. Chaveto. DJ Chaveto, mucho cariño y respeto para él, lo sabe. Es que se ha puesto la chaqueta. Y es que sí, bueno, hay que emprender, hay que darle para afuera. Y él lo está haciendo. Tú sabes que yo he hecho entrevistas a algunos de ellos. Aunque, para que no se venga malinterpretado, aunque, muchos de los DJs como son Claudio, Negro, DJ Pollo, entre otros, para no tener que mencionarlo a todos, también salen de Baní a hacer fiestas. Barahona, Asua, Santo Domingo, San Cristóbal. Entonces... ¿Qué deberían de mejorar ellos como DJs? Yo entiendo que hay muchos de ellos, no todos. Hay muchos de ellos que... Cuidado con el cable. ¿Perdón? Cuidado con el cable. Hay muchos de ellos que... Ajá. Que si tuvieran un poquito más de amor por el trabajo y humildad, fueran grandes. ¿Fueran grandes? Muy, muy grandes. O sea, tú entiendes que hay personas que le han bajado al... Al flow de que ellos son DJs, tocan su cuarto y más nada. Es que mira, hay dos cosas que yo las pongo en comparación. Y te digo la realidad. Me he puesto en el medio de ambas opciones. Que yo las defino ambas. Y es que... Y es que... En una digo que el talento va de la mano con la disciplina. Y en otra digo... O sea, que sin disciplina no hay talento. Sin talento no hay... Ey. Y es tan difícil definirla y yo encontrarle un punto medio a eso. Y es que... Tú puedes tener el talento. El talento es único. El talento es algo que tú naces con él. Ahora, si tú tienes talento y no tienes disciplina, tú sabes que la disciplina es lo que te va a llevar a llevar a... A mover... A llevarte lejos. El talento sí, te van a buscar por tu talento. Pero cuando te prueben... Cuando vean que tú tienes talento y la disciplina... Se quedó atrás. Ey. Van a salir de ti. Aunque en otras ocasiones... Yo también he dicho... Para que no se venga a hacer... No, no, no. Que el talento es único. El talento no se puede comparar con nada. La persona que tiene talento, mi hermano... Tiene el 90% del plato ganado. Real. Te digo por qué. Porque si ahora mismo no vamos... Vamos al béisbol. Ahora mismo... El que tiene disciplina te va a llegar a las 8 o a la práctica. De la mañana. Y el que tiene talento y no tiene disciplina te va a llegar a las 9 y media, a las 10. Pero al que van a ver es el que tiene talento. Porque el que llegó temprano no es el que quieren ver. Entonces eso es como una balanza. ¿Tu edad? Te dije 28 años. 28 años. ¿Consideras... ¿Consideras tú ser el rubirosa en Baní? O sea... Cuando... Cuando tú te detienes a ver el día a día de Andy... Dentro del entretenimiento... Andy... Tiene una marca que lo identifica. Y es esa marca de ser... Poppy... Ligado con Gua Gua Gua. Poppy... Porque tiene el perfil de estos blanquitos... Bueno mozo... Pelito bueno... Que se unta en baba... Y el pelo se le da... Permiso... Permiso... Bueno no... Bueno no... Bueno es el que se peina con los dedos... Yo tengo que hacer muy nai nai... Tú te peinas con los dedos... En fin... Pero entonces tiene el flow del Gua Gua Gua... Porque tú te creaste en un barrio... Tú sabes el tigreaje... Tú sabes cómo es la movida del barrio... ¿Usted consideras tú... Un galán... Un pulfirio rubirosa... Un... Yo entiendo que... Un marchandale... No voy a ser mezquino... Ya que tú me... Me dijiste ahorita... Que deja que suelta la humildad... No voy a ser mezquino... Yo sé que a... A muchas mujeres les atraigo... Hasta por la forma de ser... Por la forma de vestir... Por la forma en cómo trato a la persona... Pero eso no quiere decir que yo soy rubirosa... Me pueden... Yo puedo tener atracción hasta de más de mil mujeres... Pero... ¿Qué hace? ¿Tú has recibido propuestas alguna vez? Todos... Hasta tú... Permiso... Tú no sabes de qué te voy a hablar... Ah... Dime... Puede ser una propuesta de negocio... Ah... Sí... Sí... Pero has recibido tu propuesta de personas de tu mismo sexo... ¿Viste? Que fue por esa misma línea que te fuiste... Yo nunca te aseguré nada... Nunca he recibido una propuesta en sí... Pero sin insinuaciones... Por redes sociales... Hasta en persona... Pero eso no tiene... Tú sabes que el dominicano en sí... No te hace una propuesta indecente... Se te insinúa... El dominicano sí... Que el dominicano somos diferentes entonces... Entonces... Al final... Lo que tú llamas propuesta en el dominicano... Es insinuación... Es una insinuación... Bueno... Respondiendo a esa pregunta... Fue lo que te dije... Eh... Pueden ver existido... O puede... Eh... Pueden haber existido... Ese tipo de insinuaciones... Pero... Hay o no hay... Hubo o no hubo... Han visto... Hasta en las redes sociales... Hasta en... En la vida personal... Eh... Personalmente... Pero... Yo respeto a cada quien... Puede ser bisexual... Puede ser... Eh... Homosexual... Puede ser transgénero... Lo que sea... Cada quien a su lado... Tú sabes que la juventud... Actualmente... Ha tomado un ritmo de vida... Un poco acelerado... Y debido a eso... Hay cosas que en el tiempo atrás... Te tomaban... Cinco años en lograrlo... Ahora las personas... Quieren lograrlo... Los jóvenes... Queremos lograrlo en tres... En dos... ¿A qué se debe eso? El deseo de pertenecer... Fulano tiene un carro... Yo también quiero un carro... Fulano sale a la televisión... Yo también quiero salir a la televisión... No me da la oportunidad... De salir a la televisión... Déjeme hacer algo... Divertido... Aunque le afecte a otra persona... Pues yo salí a la televisión... El deseo de pertenecer... Las redes sociales... La falta de educación... Todo depende de ahí... Todo marcha... Parte de ahí... O sea... Yo entiendo... Que la persona que salimos a la calle... Demostramos allí... Con lo que nos criaron... La educación que nos dieron... Y eso es un punto muy importante... Todo empieza en la familia... Real... Tú sabes que en una ocasión... Yo te hice una pregunta... En un segmento que yo tenía... Después del party... Eh... Tú... Te vi en un vehículo... Te pregunté por él... Y me dijiste... Eso es el banco Juan... Realmente... Cómo tú logras... Eh... No te voy a decir comprar un vehículo... Porque tú puedes ir al banco... Tú tienes un buen crédito... ¿Y cómo tú sabes que tú tienes un buen crédito Juan? Es que tú lo acabas de mencionar... En preguntas pasadas... Sí... Pero eso fue un prestamito Juan... Fue un prestamito... Pero cuando tú tienes una deuda... Cuando tú tienes un problema encima... Que no tiene trabajo... Y el banco te ofrece... Porque tú tienes un buen crédito... Porque tú tienes... Es porque tú tienes un buen crédito... Pero en fin... Tú tienes un vehículo... No es... La pampara... Pero tampoco... Se ve tan mal... Andy Melo... Es... Correcto... Tú como joven... Eh... Venderle... A los demás... Andar en un vehículo... Alta gama... Sí... No es alta gama el vehículo... Es un vehículo... Asequible... Para cualquier tipo de persona... ¿Lo regalarías? Sí... ¿Por qué no? Ok... Pero en este momento no... Es mi método de transporte... Entonces tú no puedes vestir un santo... Para vestir otro... Exacto... Eh... Sí... A lo que preguntaste... Porque ese es el resultado... De mucho tiempo de esfuerzo... Acumulados... Poniéndolo en práctica... Y ahí se están viendo los resultados... ¿Cómo tú manejas... Con 28 años... Tener una responsabilidad... Tan alta... De mantenerte... Eh... Un perfil... Limpio... Ante la sociedad... Con... Con tanto... Con tanto aceptamiento... O sea... Tú eres una persona empresaria... Que... Tú... La mayoría te conoce... Pero tú te mantienes en una línea... Que nadie puede decir... Andy tropezó... Mencionando... Eh... Dando la aclaración a eso que tú te dijiste... Le voy a agradecer a todas esas personas... Que me vieron crecer... Y que en el medio... Son... Tienen muchos años... Que yo mucho más tiempo... Y me han dicho... El buen trabajo que estoy haciendo... De verdad eso es lo que motiva a uno... A... A seguir trabajando... Y hacer lo mejor cada día... Entre ellos está Jeffrey Prestige... Por eso es que tú ves que lo estoy sacando aparte... Pero bueno... Entre otros... Porque para no tener que... El líder... El Jeff... Mi papá... Eh... Yo entiendo que... La educación... Vuelve y radica ahí... Yo no tengo problema con nadie... No me busco problema con nadie... Entiendo que si estoy en un lugar... Y alguien llega y me pisa... Yo... Personalmente yo le digo... Ey... Es que los problemas no son buenos... Mi hermano... Es que aquí... El norte que yo creo que tenemos que tener... Todos los jóvenes... Y no solamente los jóvenes... Los jóvenes con edad acumulada... Que como yo le digo... A lo que pasa es de cuarenta y pico... Pero en fin... Ey... No creo que... Esta mujer... Ey... Con edad acumulada... No, Bulto... Que bien... Mucho amor... Mucho amor... Eh... Y es que... Se me fue la pregunta... Porque era en el tercero... ¿Cómo que tú lo logras? Haciéndolo bien, Juan... ¿Tú sabes lo bueno que tú... Dormir del lado de la cama que tú quieras? Del lado de la cama que tú quieras... Sin tener problemas de que... Coño, lo ofendí... Por cierto... Si he ofendido a alguien... En algún momento de la vida... Le pido excusas... No es mi intención para nada... Lo que pasa es que a veces... Se puede malinterpretar lo que se dice... De la forma en como se dice... Pero en fin... Eh... Se logra así, Juan... Se logra tú haciendo la cosa bien... No solamente porque... Por querer hacerlo... Como todo el tiempo le digo a mis... A mis socios... Mis socios le digo a mis empleados... No son mis empleados para mí... Son mis socios... Porque ellos son los que me ayudan a crecer... Y yo se lo hago saber a ellos... De múltiples maneras... Ellos lo saben... Eh... No es hacer la cosa por hacerla, Juan... Si a ti te mandan a un buen cebaso... Muevalo... Pero muévalo bien... Con amor... Que cuando digan que movió ese vaso ahí fue Juan... Pero Juan no está hecho... Pero Juan no está aquí para mover ese vaso... Pero lo movió bien... Real... Si tú no lo puedes mover... Diga que usted no puede... ¿Tu pasatiempo favorito, Andy? El básquetbol... Yo tengo dos... Eh... Una anécdota que siempre digo mucho... Y es que... Eh... El amor... El amor... El corazón mío... Está en el béisbol... El béisbol y el básquet... Pero mi pasión... Está en el básquetbol... Aguilucho o Liceita? Paso... Esa pregunta no se dice... Aguilucho o Liceita... Ayúdame a los escogidistas... No sé que no están ganando nada... Aguilucho o Liceita... Pero... Liceita bro... Bárbaro... Tangre azul... Liceita... Igual que yo él... Bárbaro... Oye... Tú... Tú como joven... Tú... Tú has hecho varios aportes a la juventud... Y a la comunidad... Sí... Que no salen a relucir... Eh... Cuando yo inicié la política... La inicié... Como un joven comunitario... Líder comunitario... En... 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 En mi barrio... Yo... Muchas ayudas sociales... Yo estaba siempre en el medio Juan... Eh... Cuando incursioné en la política... Fue por esa vía... Porque vieron en la puerta... Y así... Y todo eso... Tanto así... Pertenezco al Coletivo 2030... Que... Ellos tienen una carta... Que estoy un poquito... Eh... A espalda... Por cuestiones del negocio... Y todo eso... Tú me entiendes... Quiero organizarme bien... Para entonces... Dedicarme un poco más de tiempo a mí... Pero... Sí... 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 Yo no he salido del barrio... Yo todavía vivo... En el mismo lugar que vivo... Es que yo no... Es que no... Es que no se ha cambiado gran cosa Juan... Lo único que se ha ido es creciendo... Pero no a magnitud de que voy a tener que terminar todo... No, no, no... Tu vida espiritual Andy... ¿Cómo tú defines tu vida espiritual? Yo creo en Dios... ¿Tú crees? Yo creo que hay un Dios... Yo creo que hay una fuerza sobrenatural por encima de nosotros... Pero no sigo religiones... No sigo religiones... Yo respeto todo... Todas las religiones... Tú puedes venir a hablar de... De... De catolismo... De... De evangelismo... De... De... Y yo te voy a escuchar... Y tú a ver la... La Biblia... O va a hablarme de Dios... En la perspectiva que tú entiendas... Yo creo que hay un Dios... ¿Tú has sentido el llamado alguna vez? No te puedo decir que sí... Y no te puedo decir que no... Porque Dios nos pone el llamado en muchas... Cosas... Que nos pasan en el día a día... Y tú eres que... Tú eres que decide... Eso es Dios llamándome que está... Porque no es que Él te va a llamar y te va a decir... Y te estoy llamando... Exacto... Es que Él te va a poner pruebas... Y quizás me han pasado... Y yo no le he tomado de esa manera... Pero Él sabe que yo... Le agradezco día tras día... Eh... En el lugar que Él me tiene... Lo que Él hace conmigo... Lo que Él permite que pasa... Porque yo entiendo que... Lo que pasa en mi vida... Lo que Él permite que pase... Si Él... No quiere que eso pase en mi vida... Como inexperto que yo soy... Como... Un mortal que yo soy... Él me va a poner un obstáculo... Para que yo no pase... Tiene dos hermosas princesas... La razón de mi vida... Que cuando te veo compartir con ellas... Me llena de orgullo... Porque yo también tengo una hermosa niña... Que amo con toda mi alma... La sabia... Sé mi debilidad... La sabia... Sí... Eh... ¿Cómo tú logras... Eh... Mantener el equilibrio... Entre... Trabajo... Eh... El día a día... Y sacar ese momento... Lindo... Precioso... Para compartir con tus dos princesas... Mira, es difícil... Y más yo que no vivo con ninguna de las dos... Es difícil... Y los que estamos en el medio... Lo van a saber... Es difícil porque... Yo tengo una que yo en Ocoa... Y tengo una que yo en Estados Unidos... Para yo verla de Estados Unidos... Yo tengo que... Traerla... O sea, yo tengo que pagar el bolo para traerla... Entonces yo trato de dedicarle... En lo que yo pueda... El tiempo que yo... Que se pueda... Porque cuando yo me levanto... Ella está durmiendo... O viceversa... Porque yo me acuerdo tarde de la noche... Porque estoy trabajando... ¿Para qué? Para darle un mejor futuro a ella... Exacto... Pero en lo que se puede... En lo que me alcance... Yo siempre estoy... Para ellas... Qué bueno... Planes a futuro... Para Andy Melo... Planes a futuro... Son muchos, Juan... Ahora mismo la entrevista tiene que empezar de nuevo... Por lo menos lo más importante... Eso es lo que yo le pido... A cada joven... Como yo... Que viene de abajo... Es que no dejen de soñar... Oye... El sueño... Es lo mejor que ha podido existir... Porque tú sueñas... Y creo mucho en la ley de atracción... Lo que yo sueño... Y pienso... Lo transfiero... Lo transfiero... Y al final... Con la positividad que tú le metes... Es lo que se va a dar... El mundo... Todos los planetas... Te va a hablar... Como hablan los filósofos... Todo se va a cliquear... Todo va a andar en la parte... Todo se va a poner en tal línea... Que se va a tener que dar... Se va a tener que dar... Porque la positividad tuya es tan grande... Como la fe... Que es lo mismo... A lo que yo le llamo atracción... Ley de atracción... Es lo que tú le llamas fe... Como cristiano... Entonces... Lo que tú pides... Con tanta positividad... Y con tanto... Eh... Eh... Amor... Eso es lo que se te va a dar... Es lo único... Es lo lógico... Andrés Melo... Eh... Como dije anteriormente... Eh... Un gran conversatorio... Eh... Me falta hacer este par de preguntas a ti... Porque... Tú deberías fluir... Usted tiene media hora ahí... Abierta... Para tú hacerme preguntas... No... Fluye... Más... Hame cinco... No... Me voy a sentir... Me voy a sentir mal... Si no me la haces la pregunta... Sí... Sí... Es que... Ya se ha cuestionado... De ti en varias ocasiones... Ajá... ¿Vas a seguir trabajando en el medio nocturno? Eh... Realmente hay un retiro... Hay un retiro... ¿Por qué tan rápido? No es porque... Sea rápido... Es que realmente... Hay un... Yo necesito un enfoque... Y es mi proyecto... Como Juan Muñoz... El de la entrevista... O sea... Grabar en discoteca... En centro nocturno... Es un plus... Ahora bien... Un cumpleaños... Una boda... Cosas así... Más serenas... Yo estoy abierto... Pero ya lo que sucede... Con respecto a... A esto de centro nocturnos... Hay tres vertientes... Número uno... Eh... Yo entiendo... Que a pesar de que es un plus... Que me ha ayudado mucho... No es mi ambiente... Como cristiano... Y hay mucha gente... Que me ha cuestionado por eso... Sin embargo... Nunca he hecho lo mal hecho... Dentro de tal... Segundo... Eh... Hay algo que hay que debe... Que debe de cuidarse... Nosotros como camarógrafos... Estamos haciendo un trabajo... Pero lamentablemente... Hay personas que van... Que digo esto lamentable... Porque es... Es algo ilógico... Tú no puedes ir a una discoteca... A esconderte... Cuando hay muchas personas... Que te están grabando... Que se están grabando... Y tú puedes salir... Sí, yo escuché ese podcast... Que tú hiciste... ¿Me entiendes? Entonces eso es algo como ilógico... De que tú encontrarte un centro nocturno... Ok... Lo segundo es... Como te estaba diciendo... Hay personas que van a divertirse el lugar... Y no quieren salir en cámara... Eso es entendible... Y lo tercero es que... Eh... Cuando yo le dije al señor... Que yo quería... Emprender mi proyecto... Bajo lágrimas... Y una depresión... Yo le dije que me diera algo... O sea... Que me diera esto... Porque yo amo esto... Yo amo las cámaras... Y amo los micrófonos... A mí me encanta esto... Y él me dijo... Yo recuerdo que él me confirmó... Te voy a dar la oportunidad... Con una condición... No dejes de predicar mi palabra... Y es por eso que... Donde quiera que yo me encuentro... Yo trato... De por lo menos... Una pizquita de Jesús... Hablar de Jesús... Por ejemplo... A veces... Cuando yo estoy en la discoteca... Yo veo que te lo digo... Estoy implementando ahora lo que es... Los letreros... Con banner led... Muy buena la aplicación... Para lo que me han pedido el nombre... De llevar un mensaje... Un Cristo viene... Un Cristo te ama... Y implementar palabras positivas... Que tengan que ver con lo que es el Señor... Y al final... Mi llamado... Está fuera de todo esto... Lo que pasa es que Dios me ha permitido... Desarrollarme en este... Este talento... Que me ha ayudado a... A sobrevivir en cuanto... Posición económica... Antes yo empecé con un teléfono... Gracias a mi desempeño... A mi desempeño... Ya tengo mis equipos... Gracias a Dios... Pero no es mi... No es mi fuerte... No es mi ambiente... O sea... Yo le pedí al Señor que me diera... Hablar a través de un micrófono... Al frente de una cámara... Tú dijiste que te hagas cinco preguntas... Pero no te voy a hacer cinco nomás... Valió mucho... Sí... ¿Qué tú le recomiendas a la juventud? Esa pregunta tú me la vas a hacer... Pues yo te la voy a hacer primero a ti... Palabras para esos jóvenes... Que están siguiendo el trabajo de Juan Muñoz... Tres pasos... Ey... Me siento bien como entrevistador... Juan... Ey... Te voy a del break... Te voy a del break... Te voy a del break... Tres... Tres pasos... Orar... La comunicación con Dios... Es esencial... O sea... Hay una relación íntima... Una cosa es ir a la iglesia... Gozarte de la iglesia... Y otra cosa es... Tú tienes una relación con Dios... Como ser humano... Tu relación con Dios... Nunca debe de menguar... Segundo... Enfoque... 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 Si tú te enfocas... En lo que tú realmente quieres... Se te va a dar... Se te va a dar... Porque... De cien bolas... Que hay en una canasta... Diez son azules... Y la otra noventa son verdes... Tanto tú metes en la mano... En una ocasión... Tú tienes que sacar un azul... O sea... Es insistir... Es enfoque... Y tercero... Creer en ti... Creer en ti... Porque si tú no crees en ti... Los comentarios negativos... Te van a opacar... Te van a sentar... Y no habrá fuerza para tú pararte... Vuelvo y repito... Al principio... Orar... Comunicación con Dios... Eso es lo esencial... Enfoque... Y creer en ustedes... Esos son las... Esos son mis tres... Eh... Requisitos... Mis tres... Eh... Recetas... Para yo lograr llegar... Hasta donde... Hasta donde me he mantenido... Sin palabras... ¿Qué más? ¿Qué más Juan Muño? ¿Qué más preguntaste? Que yo conozco tanto de ti Juan... Que... Sabes que van a sobrar las palabras... Sabes que... Mira... Aprovecho... Aprovecho... Para agradecerle... Tanto a ti... Como a Joel... Martín Peña... Eh... La familia Victoria... Walter Pérez... Eh... Mi familia... Mi madre... Que me dio la vida... Tengo un tío muy querido... Se llama Juan... Igual que yo... Que lo amo... Eh... Esas personas... Que han estado al lado mío... Esas... Eh... Parejas... Que han llegado... Y me han dicho... Juan... Han portado su grano de arena... Esto es así... Le agradezco... Porque realmente... Voy... Para encima... Y no me voy a detener... Quiero agradecerle a cada uno de ellos... A todos... Lo que se me han quedado... Señores... Miren... De verdad... Gracias... Estamos aquí por ustedes... Eh... Señores... Ustedes no saben el esfuerzo inhumano... Que se hizo para hacer esta entrevista... Real... Entiendo que ya estamos en la parte final... Pero como se está hablando... Entiendo que hay preguntas todavía que hay que hacer... Pero voy a decir algo... Antes de que tú me hagas la pregunta... Ajá... De que tú... A los jóvenes... Que eso viene... Si tienes algo más que decir... Me lo puedes decir ahora... Pero... Yo vi una entrevista... Y quizás muchos de nosotros la hemos visto... Y fue la de Luisín Jiménez... En mi influencer con Bolívar Valera... Y él dice en una parte... Hay mucha gente que quieren dar un palo... Y no tienen el palo... Y no tienen el palo... O sea... Eso es lo mismo que yo te estoy diciendo... De soñar... De tú tener algo... De tú... Planificarte primero... O sea... ¿Por qué lo hallanó tanto? Es para que se entienda... ¿Cómo va a ser que tú le vas a querer dar un palo... A Juan Muñoz... Y no tienes el palo... ¿Con qué tú le vas a dar el palo, mi rey? Como él lo dijo en esa entrevista... Fue alguien que... Estaba buscando empleo... Él le dijo que si él se va a manejar... Sí... ¿Tiene licencia? No... Y entonces... Ok, yo tengo una vacante de... Como chofer... Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te meto sin licencia... O sea... Es estar preparado... Para las oportunidades... Eso es calvo... Las oportunidades son calvas... Y hay que aprovecharla al máximo... Porque... ¿Cómo va a ser que tú vas a estar buscando un empleo? ¿Y qué tú vas a hacer? No, lo que tú quieras... Sí, coño... Pero dime... ¿En qué tú te puedes desenvolver? Disculpen por lo de coño... Real... Real... Pero... Esto es tener como esa base... Para tu poder... Porque... Vuelvo y repito... Nada cae del cielo... Que es lo que... La juventud de ahora pensamos... No es así... ¿Vos sabés que ahorita... En agradecimiento... Yo olvidé mencionar... Que la primera persona... En regalarme mi primera cámara... Jeffrey Polanco... Jeffrey Polanco... Que cuando... Cuando él no la estaba usando... Me dijo... Líder... Eso es suyo... Sin conocerme... Me dijo... Eso es suyo... Pero yo por temor... A usar de la confianza... Me retuve... Y le dije que no... Hasta un momento yo dije... Es bueno ya... Y mi primera cámara fotográfica... Que ni siquiera era de video... Era fotográfica... Me la regaló Jeffrey Prestige... Qué bueno... Y yo me tomé la iniciativa... Lo mismo que tú hiciste con el dinero... La tomé yo... Yo fui a Enfoque Digital... Y vendí esa cámara... Para comprar una más moderna... Una cámara que no era mía... Y después la comunicaron... Y yo compré una más moderna... Y cuando Jeffrey me preguntó... Líder... ¿Y esa cámara? Yo le dije... Líder... Buscamos una más moderna... Me dijo... No pues siempre y cuando... Sea para subir no hay problema... Pero yo no se lo consulté... Al hacer... Tomate el riesgo... Exacto... Y mi tercera cámara... Cuando él la volvió a ver... Me dijo... Líder... Pero... Eso está... Una calidad barra... Líder... Volvimos a renovar... Eso me gusta... Entonces yo tomé el atrevimiento... De tomar lo que no era mío... Para renovar... Para multiplicarlo... O sea... Y quiero agradecer a Jeffrey... Por la confianza... Que mucha gente me dicen... Que por qué yo soy tan... Tan devoto de Jeffrey... Y no es que yo soy devoto... Es que él llegó... En un momento... Donde yo lo necesitaba... Al igual que... Que Martín... Al igual que la... Mi madre Andri... De la compraventa Victoria... Ramón... O sea... Son personas que... Yo él... Son personas que yo tengo que agradecerle... Al final... Eh... Andy... Ahora sí... Pregunta... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Consejos... Para esa juventud... Que lo está logrando... Que se siente frustrada... Que se siente... Eh... Estancada... Y no lo ha logrado... No ha podido conectar... Persistir... El tiempo va a llegar... Pedirle a Dios todos los días... No importa que usted esté... En el momento que usted esté... Siente se habla con él... Que él te va a decir... Por dónde usted tiene que coger... Sin tú darte cuenta... Real... Eh... Me ven aquí pero... Han sido mucho tiempo de lágrimas... De sufrimiento... De... De esfuerzo... De venir a una boulanger... De pintura... En las afueras... Hasta llegar a San Cristóbal... Lloviendo o no lloviendo... Con tal de venir para mi pueblo de nuevo... Y... Soñar... Oye... No va a dejar de soñar... Andy... Tú eres agrimensor... Soy agrimensor... Y antes... Para que tú entiendas la capacidad... De tú saber lo que tú quieres... Eh... Antes de... Yo terminar... De graduarme... Digo señores... Así a mi grupo de amigos... Señores... Voy a terminar una carrera... Que no voy a ejercer... Terrible... Y me gustaba... Y me gusta... Pero... No puede ser que yo me voy a levantar... Me voy a acostar a las 3 de la mañana... Y me voy a levantar a las 7 a trabajar... Para medir el sol... O sea... Es algo que no... Como que no concuerda... Es así... Voy a tomarme este tiempo... Juan... Disculpa... No, está bien... Para pedirle... Eh... Disculpas... A nuestros... A nuestros clientes... Se está haciendo una remodelación... A todo pulmón... Para que los próximos días... Puedan disfrutar de un mejor ambiente... Una mejor exclusividad en Bunny... Así que lo que ustedes están viendo... Que se está haciendo en el negocio... Paso a paso... Es para mejoría de todos... Gracias por el apoyo siempre... Señores... Sí, señores... Gracias a ustedes... Por disfrutar de esta entrevista... Gracias Andy... Por la oportunidad... De verdad que sí... Eh... Mi camarógrafo Kelvin... Que ya tiene un sueño bárbaro... Que se quiere acostar... Y estamos... Estamos iniciando el día... Señores... Eh... Suscríbanse... Denle like, comenten y compartan... Eh... Gracias nuevamente Andy... Por la oportunidad... Eh... Hay una segunda entrevista pendiente... A lo cuanta... A lo cuantas visualizaciones... Eh... Cinco mil views visualizaciones... Cuando llegue a cinco mil views... Cinco mil views... Hacemos la otra entrevista... No, es muy poco... No, no es muy poco... Es más... Vamos a hacerlo más fácil... Cuando llegue a diez mil views... A diez mil... Sí, pero que tú no vas a hacer una entrevista tan temprano... No... Es que cuando llegue a diez mil views... Vamos a hacer la segunda entrevista... O sea... Yo decido... Yo decido cuándo... Vamos a hacerlo cuándo... Vamos a hacerlo cuándo... Con mejor... Cuando inaugure una... Cuando llegue a diez mil visualizaciones... No sé cómo crees tu canal... Porque tengo que dar más seguimiento... Cuando llegue a diez mil visualizaciones... Visitas en YouTube... Eh... Entonces... Hacemos la segunda entrevista... Ya está abierta la planificación a la segunda entrevista... A la segunda entrevista... Ya está abierta... Que va a ser en Napopi... Con Dios... Va a ser en Napopi... Dios mediante... Así que ya ustedes saben, señores... Suscríbanse... Denle like... Comenten... No olviden compartir... Activen la campanita de notificaciones... Bendiciones... Hasta la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!